hola chicos y chicas muy buenas tardes bienvenidos otra vez a lo mejor en 4k tenemos la 42 pulgadas un tamaño muy contenido y tope de oled no de q de oled de oled tope de gama 2022 de sony master series 42 a 90k vamos a ver vamos a hacer un vídeo de videojuegos de este oled porque yo creo que el 50 por ciento de los potenciales comparados de esta pantalla de 42 yo creo que va a ser para videojuegos hdmi 2.1 muy bajo impulsa son alrededor de alrededor de 16 17 milisegundos a 60 hercios y 9 8 y pico 9 milisegundos a 120 hercios un poco más que la competencia así que es cierto pero hdmi 2.1 vrr g sin fresismo de juego automático de baja latencia y el contraste infinito del panel oled que tanto nos gusta vamos a irnos a la configuración y tenemos 4k 60 hercios vale tenemos 4k 60 hercios nos bajamos aquí que además tengo una noticia bastante buena nos bajamos aquí a 4k 120 hercios ampliamos un poquito aquí 4k 120 hercios pantallazo y 4k 120 hercios perfectamente 3840 2160 p 120 hercios que queremos hdr vamos a ver que queremos hdr vamos a ver que queremos hdr y perfecto también hdr perfecto lo desactivamos nos volvemos aquí otra vez a la resolución yo creía porque los últimos son y no han tenido nunca la resolución 1440 p a 120 hercios con lo cual no los veía yo tampoco especialmente para monitor de pc pero ahora cuál es mi sorpresa que me he encontrado yo creo que ha sido con una actualización hace poco 1440 p a 120 hercios atención señores y señoras le damos perfecto lo ponemos otra vez así y tenemos 1440 p 1440 p a 120 hercios yo creo que espectacular vale ponemos otra vez 4k a 120 aplicamos 4k 120 ya está no 4k 120 y 10 bits completo vale perfectamente bueno vamos a empezar con unos ejemplos en sdr bueno pues estamos aquí con un juego un poco diferente pero que me ha dado unos vicios y además es perfecto para este tamaño porque es un juego típico de pc para jugar casi más con teclado con teclado y ratón un juego de rol por turnos que se ve desde arriba el westernland 2 y me encanta y mirar los 120 hercios le sientan de maravilla 120 hercios con vrr perfectamente le sientan de maravilla y cómo se ve atención cómo se ve todos los textos absolutamente todo aquí tenemos los menús de imagen de personaje habilidades ventajas la verdad que está muy bien vamos a ver si podemos hacer algún combate pero mirar los 120 hercios como le sientan de bien los 120 hercios en movimiento es una pasada ni un tirón absolutamente nada que bien que funciona salimos aquí en la pantalla de carga un ligerísimo parpadeo que lo hacen la verdad que todas las oled vale a ver si conseguimos por aquí que nos ataque no o alguna cosa bueno pues estamos por otra por otra fase porque como no me atacaba nadie digo además tenemos que decir que el panel refleja bastante poco eh aquí nos liamos aquí a la verdad que el texto se ve muy muy bien vale el texto se ve fenomenal nos tiran una granada aquí quizá pues bueno sony sabemos el color es menos menos saturado que por ejemplo que por ejemplo samsung y bueno es más real pero un pelín más soso depende de ya cada uno mira pues por ejemplo este avanza hasta aquí y aquí le tiramos con la pistola aquí bueno pues es más o menos lo que se trata ahora este tiene una k47 lo ponemos aquí va por turnos a mí me encanta es un juego de rol a la antigua usanza y está chulo chulo y los 120 hercios bueno aquí la verdad que sólo se nota girando la cámara pero la verdad que merece la pena mucho bueno vamos a otro a otros ejemplos y aquí estamos con cargher y madman con los dos vamos a ver qué dicen que van caro se van ahí se pulen ahí el dinero en el casino del diablo y ahí pues claro ahí pasa lo que pasa a ver vamos a empezar vamos a empezar así un poquito para que veamos como mola vamos a ver este que dice los hay mentir en un buen lío no sé qué nos dan dinero aquí y a 120 hercios qué chulo es y se se maneja el impular muy muy bueno bastante bueno este juego le encanta a mi amigo josemi o sea le mola un pero bastante 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 bueno pues nada nos han matado salimos y vamos a ver otro ejemplo estamos con el remake de ghost goblin con sir arthur y vamos a ver cómo se ve en esta 42 pulgadas cómo se ve en esta 42 pulgadas guau qué pasada aquí sí que se nota ahí va y tengo la antorcha no puede ser bueno pues vamos a ver por qué tendré la antorcha cuando éramos críos y estamos ahí en el garito y te tocaba la antorcha todos se reían de ti y te daban ahí coleja bueno coleja y cuestiones los mayores eran otros tiempos ahora los subieran ahí llama la policía y todo antes pues o se la devolvías o te jodías vamos a ver el hada cómo se ve que aquí en estos juegos una definición aquí en 42 pulgadas es ideal ya tenemos la la qué pasada cómo se ve qué muy chulo es muy 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 chulo pues este me lo he pasado entero casi en el nivel más difícil lo que pasa que esto ya da desentrenado ahí está pues nada vamos a ver otros ejemplos bueno pues ya estamos con la ps5 y en opciones de imagen pues sólo para que veamos qué salida de vídeo sabéis que el dash de la ps5 está a 60 vale hdr hdc y p3 el vrr compatible de 48 a 120 hercios hdr compatible en en juke 422 60 120 etcétera todo perfecto vale vamos un poquito con el del ring bueno estamos con el del ring hdr por supuesto castillo de velo tormentoso esta es la segunda vuelta aquí me parece que el vrr no funciona bien en este juego vale pero por el momento va perfecto eh no sé si a lo mejor le han hecho algún parche puede que sí vale como hace que no que no juego mirar eh por ejemplo lo que son las luces altas en en amarillos sobre todo la diferencia con el Q de OLED pues el ahí el en el Q de OLED el amarillo no depende del subpixel blanco y tiene más eh espacio de eh más eh volumen de color vale tenemos aquí un pedazo de arma ya la verdad bastante chula vamos a ver por aquí la verdad que la oscuridad el contraste infinito el movimiento en el OLED es una pasada jugar en este 42 es como un monitor eh grande y la verdad que funciona perfectamente estamos en modo HDR vale lo veo pues bueno lo veo muy bien pero tiene menos brillo que el A95K y que el S95B que son los que tengo siempre día a día claro es eh WLED y además son 42 pulgadas vale por eso pues estamos estamos en eh juego HDR vale y la verdad es que muy bien vamos a darle aquí a este señor un poquito de alegría jeje toma pues así estamos somos más poderosos que Superman y así madre mía bueno pues como vemos la verdad que va todo es una tele para jugar si Sony hubiera bajado un poquito más el porque ha sido una una alegría los 1440p a 120hz yo no lo sabía antes de hacer el vídeo me he mirado un poquito los datos de eh RTHINGS y va a ver si ya soporta 1440p y decía 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 que no y pero eh claro eh ha habido varias eh actualizaciones y si soporta 1440p a 120hz ha sido una alegría bastante chula con lo cual muy bien muy bien vamos al siguiente ejemplo Ratchet & Clank pues aquí estamos y este sí que se ve chulo eh la verdad es que estos eh jueguecillos con colores así enfocados a dar espectáculo además que este se ve muy muy bien eh se ve muy bien tiene modo 60fps con ray tracing y es una es una pasada como se ve en este 42 pulgadas vamos a ver vamos a ver es una pasada esto eh esto se ve muy bien eh esto se ve muy bien lo que digo estando eh acostumbrado el día a día al A95K y al S95E pues esta tiene menos brillo pero es que eso es así pero por el momento ya hasta que no pruebe la C2 me parece la mejor 42 pulgadas del mercado mirar 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 que pasada eh como se ve eh se ve muy muy pero que muy bien eh jeje a ver el robotillo capitán eh quark rusty si muy bien eh muy bien no le hace justicia el vídeo como se ve chulísimo eh está genial pero genial 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 bueno vamos a ver ahora nos vamos de la PS5 y nos vamos a la Xbox serie X bueno pues aquí estamos con Xbox serie X vale y vamos a ver si nos vamos a eh configuración detalles tv4K lo tenemos a 4K 120 Hz nos dirá que no es compatible con Dolby Vision pero lo único que hay que hacer es meterse en eh ajustes entradas entradas externas formato de señal HDMI y cambiar y cambiar el formato mejorado VRR por Dolby Vision pero perdemos el VRR yo prefiero no perder el VRR y prefiero quedarme con VRR y prescindir de Dolby Vision yo vale bueno pues vamos a ver estando todo bien vamos a echar un Halo Infinite bueno pues estamos con Halo Infinite y bueno siempre han comentado la gente sobre todo que juega online muy competitivo de torneos y tal que siempre tienen que jugar en el monitor más pequeño posible porque la vista si abarca toda la pantalla poder ver a los enemigos venir en una tele de 65 pues tienes que más o menos mover más los ojos y siempre online la partida es más eh lenta pero bueno vamos a ver vamos a ver si me acostumbro yo estoy ya más o menos a un metro o de ya vamos a ver que tal se me da a ver si es verdad que en pantalla chiquitita se juega mejor se juega peor yo la verdad no estoy acostumbrado estoy a un metro más o menos si quizá un pelín más un 1.10 pero bueno es casi la distancia perfecta venga va se ve invisible que bueno, esta estaba parado eh ahí es eh vamos los primeros muy bien no pues no se juega mal eh no se juega mal no se juega mal no se juega mal, no señor no está mal, no está mal madre mía estoy ahí ese es un enemigo ya, ¿no? ahí hay que no pueden venir a por él no pueden revivirlo bueno, me quedo vigilando creo que hay que quedar un tío por ahí ¡eh! que lo han revivido, ¿pero cómo es eso? ¿pero somos tontos? sí, lo digo, somos tontos bien, 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 bien y el león y el primero muy bien, sí señores no se juega mal, no no va mal, no va mal yo tengo un truquillo salgo aquí a toalete y doy tres saltos uno dos y ya no me ha salido joder bueno ¡buah! me lo tenía y los dos estábamos bueno, bueno, bueno qué putada un tío ha muerto ahí con lo cual es posible que vengan ¡uy! el camuflaje no lo ha cogido nadie eso es un pecado gracias el sonido está bien pero no es tampoco una maravilla es que tener 42 pulgadas solo para el acústic me voy por la base me voy yo solo pero se juega muy bien a ver tengo un pin muy bueno porque otras partidas no mato tan fácil lamentablemente el juego online siempre depende del nivel que tenga uno pero depende también de o sea del nivel y del pin y no tenemos vida joder qué putada bueno me podían reanimar ¿eh? así estaría bien tiene ese tío a 3 ronda perdida bueno pues nada pues no me va a quedar tiempo para saber si hemos ganado o no venga va venga sí vamos venga vamos a hacer eso ahí es que no tenía yo escudo macho no tenía yo escudito león además soy más lento con el con el pistolo guau los dos muertos puf chungo eso ha sido de regalo eso es muy injusto no me mola que pase eso porque pobrecicos pues hemos perdido porque tenían a un tío parado y este me lo han dado calentito ya me lo han dado calentito calentito por lo cual ya bueno bueno estamos ahí ahí vidas agotadas joder donde están que no reviva nadie hostia que me mata el macho dos contra uno no hombre alguien me revivirá yo creo que hemos ganado sin vidas me he quedado segundo bueno hostia que perdemos eh bien bueno nos vamos con Call of Duty bueno pues hemos entrado a una partida empezada me parece si a ver aquí acostumbrarse al al Halo hay que tener cuidado porque no es lo mismo claro aquí yo soy un poquito campero lo reconozco venga va sacar la cabecita venga pues voy yo voy yo a mi no me importa si hay que ser valientes dos enemigos neutralizados mina de gas desplegada ahí va pues como es posible eso Por si es posible, sí ¡Hostia, macho! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, tío! ¡Toma, la centeneta! ¡Toma, por juro! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, nada mal Es que me voy ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ay! Le daba el cuchillo Le daba el cuchillo, ¡joder! ¡Qué lento! Soy girándome Voy el último Pero bueno, es que he entrado tarde, ¿vale? ¿Cómo nos gusta poner excusas A los que jugamos Online? ¿Lo has notado? Uy, oigo ruidoso Madre mía, hasta que sube el tío ¡Vamos, vamos, chicos! Joder, parece que está Echando ahí Lo que yo te diga Un despliego Una mina de más Creo que lo he puesto En un sitio un poquito malo, ¿no? Guau, chaval ¡Qué tiros, eh! Ha metido ahí en el... A mi lo este El coleguilla ¡Ja, ja! ¡Hostia, bache! ¡Quince balas tengo! ¡Dios mío! ¿A que me cae la... ¿A que me cae la cabeza? ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¿Dónde? Si es que estás ahí, cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven, ven Bueno, pues esto es todo Como veis Los 120 FPS Les sienta De maravilla ¡Victoria! Bueno, bueno, bueno Pues vamos a ver ¿Qué decir de este televisor en 42 pulgadas? Tiene un contraste velocidad del pixel color brillo HDR de un OLED Y se asemeja a un monitor gaming salvando las distancias de input lag Y sobre todo, pues que no puede pasar de 120 Hz Pero yo creo que para jugar un jugador a nivel medio avanzado, no profesional, creo que esto es una tele muy, pero que muy buena Y para cine, pues es lo que tiene a nivel gaming Había haber reducido un poquito más el input lag Hacer las cuatro entradas HDMI 2.1 Quizá meterle disipador Otra de las cosas malas Quizá haberle metido disipador un poquito más de brillo Pero por lo demás, una tele espectacular Está durando el vídeo demasiado Muchas gracias a Sony España por el préstamo Tecnodoro.com Patrocina este vídeo Gracias a todos Suscribiros Os quiero, de verdad Muchas gracias a los que os habéis preocupado por mi enfermedad Un abrazo Y hasta el próximo vídeo, chicos ¡Suscríbete al canal!